Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más a este otro vídeo, Captain Shubasa, Rise of New Champion y esta vez estoy desde la Switch porque os quiero traer pues los bugs que bueno, los bugs que yo me he encontrado vamos a ir al tema del álbum espero que no haya nada por aquí escandaloso, ¿no? como veis tengo muchísimas imágenes del Captain Shubasa Rise of New Champion también habrá de otros juegos, del Pokémon supongo hay alguna cosa más, no, están todos borrados bueno, vamos a ir y vamos a ir viendo cositas algunas no son bugs, ¿vale? algunas simplemente como esta son un mensaje que te dan que lo tenía aquí pues para bueno, para leerlo así que bueno, vamos a hablar de las que son bugs ¿vale? de las que son bugs que ya se pueden ver pues luego también vamos a hacer un partido online, así que no os marchéis, quedaros pues el primer bug que tenemos es este como veis pasa más de una vez y si os podéis fijar es que no tengo como señalar el portero tiene el balón en la mano y está fuera del área esto pasa muchas veces me ha pasado más de una que de repente ves al portero salir con el balón en la mano por ahí dando fuerza la madre que os trajo tengo la ventana abierta porque hace calor pero hay ruido pues a cerrar pues básicamente veis al portero que está fuera del área con el balón en la mano esta no se nota tanto pero os digo que coge y se va con el balón luego esta no sé por qué la tengo aquí no hay nada ah vale, sí porque gracias a este bug cuando cogió esto de repente perdió el balón y bueno, pues le metí gol no hay mucho más que decir vale, aquí veis otro que he metido gol vale, he metido gol yo soy el equipo 1 pero fijaros por favor veis donde está mi jugador celebrándolo el mío es el que tiene los pantalones rojos la camiseta roja blanca y amarilla pues está con el balón o sea, el balón está fuera del campo no está en la portería y ahí en ese sitio si doy a editar si doy a editar no, no tengo como señalar ¿verdad? no, no tengo como señalar bueno básicamente el jugador lo veis pues ahí es donde ha metido gol o sea, ya me podéis decir donde está ahí la portería y por qué ahí es gol no lo entiendo pero así estamos este es otro veis aquí la replay de ese gol por cierto el gol y el balón veis o sea, donde está la portería donde estoy yo es este, vale donde está la portería donde estoy yo y ahí ha contado como gol he hecho el replay con varias cosas y ahí ya estamos luego este lo saqué no sé por qué lo saqué la verdad no tengo ni idea ahora mismo pero ahí está este tampoco no sé por qué lo saqué es que en su momento sé que salía pero hay algunos que pues a día de hoy no sé por qué lo saqué este no sé si fue por la energía por la barra de energía o por qué porque eso también pasa mucho que la barra de energía de los jugadores se gasta porque sí o por la zona V que no cargaba no sé por qué lo saqué da igual este nada este nada este por supuesto aquí tenemos a nuestro Genzo Wakashimazo es este no Wakabayashi madre mía siempre confunda Wakashimazo con Wakabayashi bueno Ken no el otro aquí lo tenemos parando un tiro que el tiro viene de frente pero cuando hace esta animación pues el balón viene de abajo hacia arriba con esta cosa tan fea vale tan bonito él luego esto es algo que me refería en el vídeo que traje sobre bueno criticando el juego dando mi opinión que tú estando en plata pues te puede tocar con bronces o te puede tocar con oros y a un oro pues le puede tocar con un plata y no entiendo por qué esto está muy desequilibrado luego esto no sé por qué está aquí el gol el sushi en este Z soy yo he metido un gol sin portero ahí no sé qué pasó aquí pero aquí también hubo algún tipo de bug cosas de la vida esta no sé por qué la tengo esta tampoco sé por qué la saqué de hecho las que no lo sé las voy a ir borrando como está de Miller no sé por qué está vamos a ir borrando esta bueno lo de bronce contra plata a los hermanos esta la había hecho para como veis emitió 5 goles con los hermanos Tachibana voy a dejarla ahí veis 5-0 con los hermanos Tachibana voy a dejar que esta me gusta luego aquí los plata contra oro o sea contra oro como os dije él tiene ventaja sobre mí básicamente porque puede tener muchos más jugadores que yo mejores esto pasa también mucho que la para el portero y de repente está con el balón en los pies porque sí vale no es que remate porque cuando va a sacar coge otra vez el balón con las manos simplemente pasa eso así que bueno no entiendo muy bien por qué pero está ahí esta esta la saqué por el jugador este personalizado pero bueno no me es útil esta veis otro donde coge el balón del portero qué bonito él tan majo y encima vas a por él para intentar quitárselo y no puedes es un bug y coge y se va y se va y ya está esta la saqué para otras cosas no tiene nada que ver aquí otra vez un gol sin portero lo metí yo esta vez pero bueno no sé no le veo sentido no fue ninguna estrategia ni nada simplemente fue un remate y no sé qué pasó que no había portero cosas de la vida aquí está vale vale mira sí que he hecho replay de esto veis va el portero es como un remate un rechace algo así el portero se va a tomar por saco yo caigo con el balón en los pies y simplemente pues remata así ya está entras caminando el segundo gol lo mismo de hecho este me dio hasta pena en este partido porque le pasaba mucho hasta el portero aquí otra vez con lo del portero es que los fallos del portero por dios son enormes y si lo sabes hacer si sabéis cómo provocar ese bug puedes ganar tranquilamente nada esto fue la captura de que gané a Alemania 0-3 voy a dejarla ahí que es muy guapa ella este es del personalizado es en ah vale no este es del personalizado este nada que básicamente pues metí un gol en propia puerta esto fue adrede vale para comprobar que si podía esto no sé por qué lo tengo aquí tampoco esta es la opción cuando para desbloquear a Brasil que eliges por la ruta de Brasil esta es una animación de gol no sé por qué está ahí no hay nada raro vale aquí es otra aquí en este bug el balón vale veis que todos los jugadores van a donde está la pancarta esa que pone Marina Q o sea una Marina Q donde hay un ancla donde está el jugador de blanco ese cartel de ahí azul del centro que al lado de la Marina Q pone duplo vídeo o algo así no entiendo muy bien eso no entiendo la palabra vídeo bueno pues el balón salió por ahí vale el balón salió por ahí y el balón no volvió nunca más al campo y todos los jugadores se fueron para allá veis de hecho de esto tengo varias capturas y ahí nos hemos quedado como veis este es el minuto 44 23 hasta el minuto 62 30 bueno hasta acabar el partido directamente hasta el minuto 63 los jugadores se quedaron ahí y este partido fue empate fue empate porque no se pudo jugar más ocurrió este bug pedimos pausa y no se pudo jugar más luego este este creo que lo había sacado no se porque lo saqué de hecho así que fuera bueno Ryan Ortiz muy buenos hasta luego los Tachibanas como no catapulta infernal 7 goles Japón contra Argentina no se porque esta está aquí ah este es otro este es de un gol metí gol y luego de meter gol se quedó así la pantalla vale se quedó con el portero pillado ahí en la red como veis la mano el balón lo tomó por saco y mi jugador ahí se quedó ahí y de repente me salió un cartel de que el otro jugador se fue y es como bueno pues perfecto me parece genial sabéis o sea esto pasa muchas veces cuando el otro jugador se va o cuando metes un gol directamente pasa esto a veces que es que el portero ahí pillado que por cierto el portero se ha cenado vale el portero encoge y se queda ahí luego esta no se porque está debió de ser un error si seguramente luego esta tampoco se porque no veo nada raro a ver si hay algo más después no, no hay nada así que esta no se porque es así que fuera luego esta aquí metí lo mismo un gol sin portero sin nada otra vez el mismo error que si sabes provocarlo pues ganas partidos este es el mensaje que te sale cuando un jugador se va que se ha ido aquí lo que quería enseñaros eran los jugadores enormes vale jugadores tochos enormes y que ahí está el señor portero que viene a poner el balón y pues nada pasé y metí gol así que nada esta replay no se para que es esto es de haber subido oro 5 no se para que lo tengo aquí si ya se que subió oro 5 este era una captura para uno de los equipos que me había encontrado en el online bueno de hecho este era el mío que hacíamos la estrategia de los Tachiban arriba y luego un jugador personalizado por la banda aunque esta estrategia luego cambió voy a dejarlo ahí esto de Müller no se para que este es otro fallo de esto quería sacar vídeo pero es que no dejan pillar vídeos hice varias capturas que básicamente yo remate con una habilidad y Müller paró el balón vale paró el balón pero se quedó con esta animación ahí de parar el balón y se quedó así se quedó así pillado y de ahí no pasó más el tiempo vale o sea se quedó moviéndose en círculos de hecho de esto tengo vídeo que lo saqué con el móvil salió un poco cutre pero bueno que básicamente pues se mueve en círculos vale podéis ver la portería de atrás vale creo que podéis observar el movimiento que no está siempre en la misma posición va cambiando o sea es la misma escena vale es la misma parada pero cambia se mueve en círculo el Müller con el balón ahí pillado y se quedó así hasta que uno de los dos se salió que fue él yo tengo paciencia creo que tardó una hora en irse o algo así de la sala y bueno pues gané yo el partido por abandono del otro pero ahí se quedó ha cepillado que bonito todo y estos si son bugs este no sé por qué es así que fuera este como podéis ver Müller está cargando la barra ¿veis dónde está Müller? ¿y dónde está el balón? ¿vale? o sea Müller ahora mismo va a tirar un balón invisible ¿vale? esto es tras el cartel ese con las que varias veces aquí me hizo mucha gracia el tema del regate porque ves dónde está mi jugador dónde está el suyo dónde estoy haciendo el regate ahí hacia soda para pasarle pero si podéis ver la animación está en la banda porque este juego es maravilloso ¿sabéis? o sea haces hemos cambiado de de Captain Tsubasa a Naruto y aquí directamente te transportas y esas cosas o sea es maravilloso este juego luego aquí Müller sacando un balón de espaldas ¿vale? y encima cuando cargas el balón sale disparado y Müller no se mueve del sitio y están mirando hacia aquí hacia cámara rompiendo la puerta pared es genial esta es aquí captura de los Tachibana todos esos son Tachibana los 11 que tiene a Masao y a Kazoo por las bandas ahí separados del todo y todos los han creado con la catapulta y esas cosas luego aquí este me encantó eso no es un jugador que esté volando el de arriba ¿vale? sino que es un jugador enorme enorme como aquí también lo vais a ver pero vamos a ir por partes es un jugador enorme por la banda es mío y mi jugador se quedó ahí fuera todo el partido corriendo por la banda maravilloso rompí esto cuando saqué el balón fuera ¿vale? saqué el balón fuera y creo que volvió a la normalidad no estoy seguro no me acuerdo pero me hizo mucha gracia o sea que ese jugador es más grande que las casetas esas donde están las sillas por Dios o sea veis hay unas sillas donde está el jugador en esa dirección veis unas sillas y hay unas bueno casetas no sé cómo llamarlas y este señor es más grande que eso o sea este señor está en la banda ¿vale? está ahí en la banda o sea es enorme si lo acercas aquí adelante es dos o tres veces machuyama es el doble que un jugador normal y se quedó ahí bugueado por la banda y ya está luego aquí pasó lo mismo con el portero suyo que como podéis ver Müller es más grande que la portería no sé cómo se mete un gol a eso por no hablar de que podéis ver más cosas raras como la cámara Robson ahí parado Fuga está lanzando un balón que no hay porque el balón como veis está ahí en el aire luego el balón tiene la trayectoria de haber pasado la portería y aquí no ha pasado nada o sea maravilloso todo voy a ver un trago de agua porque esto hace falta maravilloso todo de verdad que por cierto Robson es mi equipo Robson y ese señor Müller tan enorme aquí otro bug que fueron los dos corriendo hacia portería y se metieron en portería y se quedaron ahí Müller les quedó ahí mirando porque aquí no hay balón por cierto y pues nada se quedó así la cosa vale se quedó aquí o sea aquí se bugueó y aquí pues tú podías mover y de vez en cuando aparecía esa animación como si hubiera algún personaje aunque no había ninguno pedimos pausa yo pidió pausa él como veis hay cosas pasan cosas pero no hay jugador y aquí lo mismo ganó pues gané yo por abandono del otro porque tengo mucha paciencia dejé ahí la consola enchufada y dije bueno como si tiene que estar aquí 10 horas enchufada ya sería el otro que así subía oro o sea por donde tenías como estas oye luego esto no sé por qué lo he sacado la animación un poco rara pero tampoco veo nada del otro mundo la verdad bueno no sé bueno aquí el tema de las entradas y los regates esto es infumable o sea como veis estoy con uno regateando mientras con otro hago una entrada mientras el otro X Ryan el suyo hace otro regate o sea pasan 80 cosas a la vez sin sentido ninguno ninguna o sea olvídate como aquí hay 3 Müller en medio Müller no coge el balón estos no rematan este partido contra el KNG fue también un cachondeo tremendo quiero deblux por todos lados o sea de hecho como veis esto se bugueó aquí porque Müller ya recuerdo esta escena cierto a cierto Müller cogió el balón y se quedó con el balón y no se le podía quitar el balón a Müller y como veis hice diferentes capturas en el 32 en el 36 en el 45 y en el 70 minuto 70 de partido para los que no juegan a esto pues no lo sabrán los que juegan sí los partidos duran 60 minutos como mucho si das minutos extra pues 63 no duran 70 minutos 126 minutos o sea básicamente ese Müller era intogable no le podías quitar el balón él de hecho ya ni lo intentaba yo lo intentaba no había manera pedí pausa y tampoco porque si el balón no sale fuera no hay pausa y nada volví a ganar por abandono del otro pero ahí estamos este no sé por qué saque captura bueno a ver hay un pequeño bug hay el balón que se ha disparado para no sé dónde sin nadie pero bueno que tampoco es para tanto este 1-4 no sé si saque por los Tachibana porque saque captura a este me hizo mucha gracia sacan los míos y el suyo está en el centro también vale quién saca no lo sabemos claramente los míos vale por la posición y tal creo que los míos o sacaba él estaban los míos en el centro bueno alguien sobra ahí vale es que estoy viendo el minuto 30 y alguien sobra ahí creo que son los míos los que sobran luego aquí un gol porque sí Müller está de espaldas no sé creo que pensaba pararla con el culo o algo literalmente y el balón ahí supongo que aquí entró el gol quiero entender luego aquí en la repetición pues nada como podéis ver todo súper fantástico Müller parándola de culo dentro del área por cierto o sea dentro de la portería bueno esta era una foto de donde yo estaba posicionado aunque ya he subido esta no sé por qué la saqué la verdad porque tampoco hay nada de raro me gusta el efecto por cierto saqué muy buena foto ahí sin querer es que la dejo esta la saqué porque no había portero vale porque Müller decidió no estar ahí enfrente o sea él remató y Müller estaba pero en la animación aquí no aparecía Müller por ningún lado luego aquí Müller en lugar de sacar de culo como sacaba en otro o sea de espalda aquí se ponen de lado o sea me encanta no sé parece que va a hacer tiro con arco en lugar de fútbol no sé es muy divertido esta la he sacado por la estrategia que vi aquí aunque bueno tampoco me importa mucho esta no sé por qué la saqué la verdad vamos a borrarla esto tampoco sé porque la saqué hay algunas que no sé por qué la saqué aquí bueno directamente están fuera como podéis ver pero da igual tampoco es que pase nada todos sus jugadores están en mi área directamente saliendo para afuera vale como veis están todos corriendo para el final y creo que las había sacado por eso puede ser porque esos jugadores se iban hacia adelante todos puede ser puede ser no estoy seguro pero bueno como se ve que está mal pues la dejo ahí esta es la de cuando subía oro 1 luego aquí aquí es otra estrategia esta es la que te dan por si bajas la valoración por debajo de los 70 puntos luego esta no sé por qué la saqué hay una entrada hay un regate no lo tengo muy claro aquí tampoco la tengo yo muy claro de por qué saqué esto esta ya había sacado una y esta es otra estrategia que tampoco tiene mucho sentido de ser bueno como habéis podido ver los bugs son geniales vale son impresionantes mirad el culo de Müller nunca lo habéis visto mejor hay Müller lo mismo de espaldas el balón en portería que van a sacar tres jugadores de equipos de los dos equipos aquí el balón rebota ahí por el medio porque sí aquí es un Müller intocable 130 minutos de partido ¿qué podemos decir? un juego genial los 60 euros mejor invertidos de mi vida jugadores enormes Müller otra vez de espaldas Müller tiene una manía de estar de espaldas increíble aquí directamente somos Naruto nos del transportamos aquí Müller pasa del balón dice yo saco por telepatía aquí Müller empieza a girar y no quiero señalar qué parte de su cuerpo estamos viendo pero creo que es un poco obvio dónde se está llevando el balón y qué parte de su cuerpo nos enseña luego aquí otra vez jugadores enormes el portero sale aquí metemos gol porque su portero es tonto aquí metemos gol y se queda cepillado los Tachivanas están rotísimos aquí se van todos a tomar por saco porque sí salió por banda y ese balón no vuelve más al campo está se quedando en Alemania aquí otra vez el portero tonto y metemos gol porque no hay portero más de lo mismo ya van dos veces los amagos ahí el portero bueno qué amagos no son el portero sale con el balón en las manos aquí Caicinho saca de pie porque le da la gana aunque este bueno sí que es un error pero podría no ser un bug pero sí es un bug en este caso porque él había parado el balón vale él había parado el balón y tenía el balón en las manos o sea bueno tenía las manos tendría que tenerlo en las manos pero él paró el balón y con el balón en el suelo pues tiró desde ahí porque le dio la gana nada los Tachivanas están rotísimos aquí otra vez sin portero esta no sé por qué está afuera aquí aquí nuestro porterín pues nada haciendo estas cositas paramos un balón desde el suelo aunque el efecto visual sigue ahí aquí la saqué dos veces si es la misma pues vamos a borrar esta no sé por qué la saqué pero bueno está ahí da igual está muy bien molesta así que aquí metemos un gol sin portería vale si metemos un gol fuera de la portería porque así de abajo somos y aquí el portero pues sale con el balón por ahí como ya hemos visto y básicamente esto sería todo de lo que es la parte de los bugs ahora vamos a jugar un partidino online lo podría dejar para otro vídeo pero no quiero quiero sacar este vídeo de una hora por ahí Best bugs of Captain Tsubasa Captain Osbugs or Rise of New Books vamos a ver el tema de versus en línea voy a probar a ver si me deja en español si hay suerte porque me dejaba así que vamos a probar aunque habrá que esperar 80 minutos para poder jugar porque si es este juego tan maravilloso y genial ahora veréis que juego y no hay absolutamente ningún bug así que bueno como veis estoy en oro 1 con 1836 puntos y si vamos al tema de la clasificación pues podemos ver que hay gente viciada con 3000 puntos que no sé para qué pero ahí están ¿cuánto habrán subido en esta semana que yo no jugué? 5000 puntos madre mía chalaos que estáis chalaos yo estaba ahí entre los primeros 10 ahora estaré en el 11 en el 12 en el 11 con 1836 hay gente muy mal en la cabeza o sea este este señor tiene 67 67 de nivel madre mía hay gente que de verdad vamos a ver el total de partidos que ha jugado por aquí la gente 245 partidos me da algo bueno mi deportividad está en 70 porque me he tenido que salir de un par de partidos por errores pero así nos va la vida nada si pierdo este partido pues tendré que jugar más para subir a oro otra vez en lo que hay para subir a mi oro espero no perder y si pierdo espero que no sea por mucho por favor eso es otro tema que me parece muy mal de este juego y es el hecho de a ver si pierdes vale te quitan puntos me parece perfecto oye bueno perfecto prefiero que no te los quitan pero bueno si te los quitan no pasa nada pero el hecho de que empates cuando empates te quitan puntos porque o sea te deberían de dar puntos o no darte nada pero no quitarte no lo sé pero te los quitan oye que nos toca en contra liga oro 2913 puntos tu madre en bicicleta y no me puedo salir nivel 47 este está perdidísimo este perdidísimo que viciada está la gente por dios como no no está chivando atrás con Jill con Pierre Ryan 0 por la banda que será un Raya un Blake un Snyder básicamente buenos remates es lo que va a hacer tomar el balón rematar tiene a Ryan por el truco tiene a Pierre por el truco a los dos de abajo Tachibane basado lo mismo por el hack bueno por el hack perdón no es un hack por el truco por la estrategia y a Jim por ahí también por la estrategia vale voy a pillar captura de esto la verdad quiero una captura de esto vale me la has quitado mala mía vale vas a hacerme esa aquí no me la podías haber hecho pero bueno todo lo tuyo a ver ahí no me la podías haber quitado ay por dios aquí la gente hace ya lo que quiere de verdad también o sea es increíble el hecho de lo mal que va este primer juego de verdad te lo digo va a gol por supuesto que va a gol es que me cago en su madre anda que te den por saco bueno voy a perder esto ya lo sé pero es que está súper mal este juego de verdad te lo digo lo cual quiero es hacer una captura a su equipo cuando veo algún equipo raro así me lo quiero quedar ahora ya está vamos a perder una puñetera vez pero veis es súper mal porque tú vas y le quieres entrar y no le puedes entrar y él pues la parará supongo que para algo tienen los Tachibana y al puñetero Jin ahí detrás a ver si se activan los Tachibana no se activan los Tachibana porque se iban a activar a él se le tienen que activar pero a mí no por supuesto esto funciona así hoy veis es que estoy haciendo los cosos y no entra y simplemente es que no entran veis es que da igual lo que haga da igual si lo hago con carrera si lo hago con entrada que el cabrón de él me lo va a pasar igual porque le da la gana es así este juego vale eso sigue maravilloso vale ahora me toca a mí tirada mal y si salió si hay suerte no hay suerte porque tiene lo tiré mal y otra cosa es que a él se le carga muy rápido la barra de las narices o sea tiene puesto para que se le cargue rápido cosa que a mí no por la posesión supongo vale ahí no vi directamente que tendría el balón bueno si en este partido online no salen bugs no voy a hacer otro que conste vale vale lo que haces ahí es carrera y ahí sí que metes eso vale creo que te voy pillando la estrategia lo que está haciendo ahora es perder tiempo el monster está perdiendo tiempo de una manera está perdiendo tiempo de una manera que no sabes tú bien tío vale aparte que está haciendo unos putos trucos unos putos estas mierdas insoportables vale ahí me lo ha quitado porque le dio la gana así nos va la vida en este juego sabes dios pero puedes dejar el puñetero balón pierde las narices no tenías que haber podido pasarme ahí cabrón no tenías que haber podido pasar ahí la madre que te trajo tío puñetero anda vete a tomar por saco de verdad me molesta mucho esto tío no me salgo porque si me salgo me quitan más reputación bueno que narices sabes que mira pae la victoria paso tío voy a ver si puedo hacer un partido con con bugs voy a intentarlo otra vez y si no pues se acaba aquí el vídeo me estresa cuando pasan estas cosas o sea no es que el otro sea bueno es que el juego es un desastre porque tú cuando tienes el balón puedes hacer lo mismo vale y eso es un puñetero desastre o sea esto lo podría añadir al vídeo que he hecho sobre sí 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 ya sé cómo va al vídeo que he hecho sobre cómo se dice por dios voy a ponerlo en inglés esta vez porque también dependiendo del idioma te cambian los te cambian los contrarios que es una cosa también súper vamos súper lógica al vídeo que he hecho sobre bueno hablando sobre el juego pues básicamente ahí podría añadir el tema del online que ya lo he dicho que está fatal el tema del online está fatal o sea es imposible quitar el valor al contrario es imposible ahora me saltará el cartelito como estás por debajo de 70 pues no vas a poder jugar y no sé qué que la verdad siempre puedes jugar o sea no sé para qué te ponen el cartelito pero bueno da igual para ellos el cartelito ya sabes lo que te digo ya sé que está por debajo de 70 ana déjame jugar que me vas a dejar jugar igual y no me marees sabes un cuento hasta que no arreglo en este juego yo no me voy a tomar en serio el online o sea no puede ser que alguien vaya remate así y meta gol es que no puede ser es que no puede ser es imperdonable es imperdonable de verdad es imperdonable tanto se lo hace el otro como se lo hago yo a la vez de manera igual es imperdonable y es imperdonable que estés haciendo una entrada al otro y al otro no le quites el balón o el otro te regate porque sí es imperdonable o sea es imperdonable que aquí el que tenga el balón sea invencible o sea tú cuando tienes el balón hasta que hagas un mal pase o remates a portería metas gol o no eres dios eres intocable y de hecho a ver si empezamos y os lo enseño que nada le dices voy a pasar a Rayan Ortiz creo que empieza a ver con la posesión ¿no? o empieza yo empieza yo vale bueno no he hecho veis lo que os digo veis lo que os digo es que da igual es que da igual es que da igual también me hace gracia que solo le funciona a uno eso es lo que te digo vale a ver vale 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 tú vas a centrarme con eso esta sí que la hice alrededor estoy midiendo un poco vale porque este no no está teniendo tanta suerte como el otro vale vale este lo que hace es regate de carrera vale uff esto es gol el train sur oeste de las narices uff gracias tachibanas porque se nos pone a golpe que los tachibanas también provocan muchísimos de los errores como aquí o sea que tenía que haber sido Gornel no haber sido esto pero bueno vale el casal este tiene una entrada desde lejos tenemos que tener cuidado con eso pero por favor alguien puede ponerse delante gracias por nada cabronazos vamos a hacer lo que me voy a dejar en los tonterías vale corre speedy haz algo por tu vida vale hey Ryan cabron no estabas ahí tachibanas no donde está Pierre por ejemplo vale ahí y no se ha tomado por saco de verdad Pierre eres un cabrón por cierto no me esperaba a Pierre pero puedes pasar a la banda que es donde pasará el valor gracias eh vale pero a la banda ahí vale gracias ay por dios vale vale aquí me la hizo con el otro veis ahí hay un error bueno aquí tenía que haber llegado y no llegó porque no le dio la gana ahí no puedes conservar el tiro si haces eso no me marees no me estreses vale no me hagas tonterías ahora bueno no se activa ni entra porque me da la gana por las cosas por las cosas la repetición si le entra no tenéis que haber dejado la repetición para que lo veáis vale Raya no me la juegas otra vez tengo que recordar que me salga en esta Raya en Ortiz y que llega para aquí no tiene Tachibanas así que no tendría defensa en frente vale ya está yo lo que quiero es provocar bugs no meter goles ni algo pero bueno a ver quiero ganar no perder pero quiero decir que lo que quiero son los bugs ahora mismo que es de lo que va este vídeo vale ahí tienes ahí tienes ahí tienes Speed voy a dejar que venga Carlos y no pierde viene Raya saltea otra de esto vamos a meter un par de goles y así tenemos nuestra actividad para no sé si está el Gile por medio uy lo ha parado bien bien le he bajado bastante vale vale has hecho lo mismo que yo y has hecho carrera no lo he esperado la verdad aquí se lo has pillado a ver por favor quiero el bar no me maléis vale 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 esto está súper mal pero bueno ya veis como es este juego como aquí Jito ha hecho 80 entradas vale lo tenía yo pero bueno empatí vale y haces el de carrera pero Jin tengo la zona V pero se me está activando la zona V y tenía la zona V por algún motivo se ha gastado zona V en algo que no sé en qué la verdad porque no tengo nada para gastar zona V ahí ya te he visto venir si eres donde vienes vale aquí lo he hecho yo mal ahora tengo zona V está demostrado que tengo zona V a ver está el pombo overlap vale vale vamos a gastar toda la carrera vale está Ryan otra vez ya me lo veo venir vamos a ver si le podemos bajar por un momento como veis lo que os digo es que es o sea hay muchísimo fallo venga ya veis entre que entiende el balón o sea es imparable tú cuando tienes el balón eres imparable eso es un gran fallo de la online eso no puede ser así es imperdonable ¿qué vamos? 1-1 1-1 no tengo que meter un gol como aquí he hecho la entrada vale no he llegado pero por algún motivo pues el sistema ha dicho si has llegado o sea lo que tú ves en la animación es falso en realidad como aquí o como aquí como aquí o sea tú lo que ves en la animación es súper mega ultra falso a ver al día se puede meter ahí gracias me pilla vale vale este lo hizo ya hizo lo mismo que yo o sea tú si quieres pararlo lo que tienes que hacer son las teorías mucho antes para poder llegar a parar no creo que lo meta pero bueno vamos a tirar zona 1 y ya está ahí lo he hecho mal porque podría haber metido gol si lo hubiera hecho bien pues nada Hyuga cabronazo vale tengo que aguantar aquí el gasto es su zona V o algo vale no me vas a pillar Ryan vale el portero hasta se ha movido del sitio ya veréis bueno en la entrada técnica a lo mejor le da tiempo de ponerse pero no ha sido gol directo perfectísimo y aquí ha sido porque se ha movido el portero del sitio o sea le he pillado desposicionado ya vais a verlo aquí si lo podéis ver no se ha observado muy bien pero ya está y ya ha gastado la zona V me parece perfecto pero por favor que tenéis el balón al lado a la speedy vete por ahí corre un poco haz algo de ejercicio vale no tengo a nadie detrás vamos a guardar la carga vamos a correr ahora vamos a tirar desde aquí para ir gastando más que nada y no están saliendo muchos bugs ha salido poca cosa algún tema de animación y poco más bueno no ha podido ser pero habéis visto la recopilación de bugs así que veis más o menos y estáis viendo los fallos que hay en el online en el tema de las instancias y eso o sea es pésimo este era gol de Kider o no vale esta no está chivada si no podría haber sido gol que bonita animación ha hecho el tiro vale o sea he dicho yo voy por aquí ahora voy por allá será capaz de llegar con Ryan hasta el final creo que tú has sido vale he tirado técnica bien además ahí también he tirado técnica bien pero da igual bienvenido a este maravilloso juego mira ya habéis visto otro bug de los jugadores se mueren flotando eso falta no los siguientes sabes lo que te digo que es algo que siempre me ha hecho gracia porque en el anime si que hay faltas bueno ahí lo he hecho yo bueno vale he hecho bueno ahí lo he pasado sin querer veis a los jugadores flotando como debe ser vale vale bueno el pase ahí cortito porque le da la gana eso es lo que te digo Kito puedes entrar gracias señor vale madre que pases más malos vale a ver cierre ay por dios no se me ha pasado a Ryan porque no a Ryan me está costando jugar entonces prefiero hacer el skylab chul y el shoot este en las narices que bajas bastante y si no metes con uno metes con dos bueno ahí tendría que haber hecho regate ahí si que he hecho yo mal el regate vale aquí en la entrada no la entrada la he hecho bien como aquí iba corriendo hacia él le activó la de correr pero da igual aquí estaba corriendo que bonito juego por dios los mejores 80 euros invertidos en mi vida ¿sabes lo que te digo? vale bien no creo que entre tiene a uno defendiendo además ha cogido bastante mal la trae y corría el tiro bueno ahí estamos esta era un poquito más lastreta vamos a ver ahora estamos cambiando el tiempo ya vamos ganando dos o y ahora con lo que pasa en este partido básicamente con lo que pasa este partido ya recupero los 70 puntos así ya vale tú estás simplemente corriendo jim te puedes meter delante gracias majo tengo la parada así que no me riesgo tengo la parada y ya está me hubiera gustado me hubiera gustado ver a Müller pagarla de culo pero no puede ser hay que ganamos 3-1 pero sé que no es 1 bueno no me siento orgulloso de esta victoria sabes pero ahí estamos y con esto vuelvo a ganar los 70 puntos esos de amistad o como se diga o de buen comportamiento o lo que sea y bueno que tampoco sé por qué te castigan por eso a ver si tú te vas una partida básicamente estás dando la victoria al otro o sea es un poco estúpido que te castigan así por eso no sé si te quieren castigar que te castigan perdiendo puntos pero tú cuando te vas y de otro gana en teoría tú estás perdiendo te vas has perdido entonces que te castiguen quitándote puntos no que te castiguen con esta tontería además no hacen nada porque llegan los 70 y en teoría tú solo podrías jugar una vez cuando tienes 70 puntos una vez al día pero es que yo he jugado con 70 puntos o sea con menos de 70 puntos más de una vez al día entonces es un poco tontería también es tontería el hecho que cuando estás en oro 1 ya no puedes subir más también es tontería no sé cosas del juego sabes que es muy maravilloso muy increíble y muy genial bueno no habéis podido ver bugs en oro online por desgracia no habido suerte en este partido habéis visto algún pequeño fallo como el jugador ahí flotando o alguna cosa sobre todo en el otro partido lo de las entradas y eso que iba cuando quería pero tampoco habéis visto nada más así que bueno esto y un bizcocho espero de ustedes espero que os haya gustado ya sabéis darle a like compartirlo suscribiros perdonad por el vídeo de una hora y nos vemos en un próximo vídeo que no sé ni cuándo será ni de qué será no sé no sé no 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 no